El clima es increíble, es lo que más me ha gustado, la comida también se ve muy buena. Y lo de la gente, me han tratado súper bien aquí, apoyan bastante a Chilenos, me mandan mensajes. A veces barriándome, cuando pierdo, pero bueno, es normal. Pero sí, tengo apoyo a Chilenos y está bastante bueno por la final. Y también lo mismo, la verdad, desde que llegué estaba muy cómodo, la verdad no tengo nada que quitarme. Siempre es un gusto viajar a otro país. Llegué a una final acá en Chile, en Tortuga creo que se llama, en el estadio. Y desde que llegué, desde que estuve acá en Chile, siempre me ha gustado el país, la verdad. Siempre sentí que la gente también fue, o es, bastante amable. Como que ayer creo que fue, estábamos practicando y salí un rato a tomar aire. Y la gente, como había cuatro personas y me lo conocieron y empezaron a tomar fotos. Como que la gente acá siempre es bonita y como que nos salta bastante de bien. El trago, la picola, está bastante bueno y la panada, bueno. Yo en el trago, no sé mucho, pero siento algo específico. ¿Qué comida en general? Como en carne mongoliana con papa y arroz. Nada, un saludo para los fanáticos chilenos que apoyan en la liga y también a los que van a asistir. Espero que vayan todos, vayan. Y nada, eso es todo. Un saludo para también todos, no solamente los chilenos, en general a todos. Porque he escuchado a muchas personas de Latinoamérica que están viajando para ver a la final. Espero que un saludo a todos ellos y muchas gracias. No importa si nos apoyan nosotros o si estamos, por tal que apoyen todo lo que quieren a la final. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias.